Como matan a la gente, allá en mi bello país, y mi pueblo es inocente. Me dan ganas de llorar, como matan a la gente, allá en mi bello país, y mi pueblo es inocente. Que impotencia a mi me da, porque suceden estas cosas, en un país tan bonito, donde se baila y se goza. Que impotencia a mi me da, porque suceden estas cosas, en un país tan bonito, donde se baila y se goza.